No tenemos una exposición de arqueología, no tenemos una exposición de antropología o de etnografía o de arte, sino que tenemos en realidad una exposición que es más bien un diálogo entre saberes. Tenemos tanto cuestiones de botánica como herbarios, como cosas de arqueología o de antropología y entre todas las disciplinas se logra construir en realidad un tejido en relación a la flor. La flor en México la tenemos tan normalizada, forma parte tan entrañable de todos nosotros, que en muchas ocasiones no nos detenemos verdaderamente a ver su trascendencia cultural y cómo nuestra memoria en realidad está determinada por esta parte que es de un lado biológica y de otro cultural. Es así como que estamos construyendo nuestra comprensión del mundo y las flores en México son determinantes. El guión conceptual sienta la base de lo que se va a desarrollar. Y mi manera de trabajar es que conforme voy haciendo la investigación, voy haciendo la selección de obra. Entonces la muestra logra integrar, digamos, le da una continuidad a la lectura de los objetos dentro de la exposición para que el visitante, digamos, atrape toda esta línea que lo conduce y se lleve el conocimiento. Una de las cuestiones más importantes es que comprendamos este espacio como un espacio de diálogo, como un espacio de reflexión. Creemos que también la exposición es un escenario de reflexión en torno al cuidado de la tierra, a los frutos de la tierra. Es una exposición muy completa que permite tener muchas conjeturas de ella y que permite verla desde distintas ópticas, que se va descubriendo de poco en poco y que nos permite también que tengamos un recorrido muy libre. Gracias. 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 Gracias.